Estoy sufriendo en brazos de un desengaño y mi corazón se encuentra solo si Dios permite puedes venirte aquí a mi lado, aquí a mi lado para que se quiere la vida si no se goza con tiempo mañana vendrá la muerte y otros que andarán gozando y otros que andarán gozando después entonamos también y le vamos a dedicar entre el coro y el coro también le he visto, le he cantado vamos a interpretar ese bailito que hoy ya hemos escuchado con la orquesta y mañana como mencionaron muy bien esa música que hemos cantado con el chaquillo eso sí sabemos con el chaquillo entre el licor y licor pronuncié tu nombre quisiera olvidarte pero más te recuerdo entre el licor y licor pronuncié tu nombre quisiera olvidarte pero más te recuerdo mi mente te nombra mi corazón te llama qué destino injusto de quererte tanto si es que cometí un error si es que cometí un error Dios mío perdona en el vaso que vendo se va todas mis penas si es que cometí un error Dios mío perdona en el vaso que vendo se va todas mis penas pensaría quedarte llorando pensaría quedarme sufriendo esta vez te equivocaste Cholina si no será como tú quieres ay Cholita dime, dime, dime si me quieres no me niegues tu cariño baila, baila, baila con tu niña ha llegado tu cumpleaños y yo no sé cómo te quise si tú nunca me has querido tu hermosura nada vale si el cariño no es sincero si el cariño no es sincero con todo cariño con toda alegría te decimos en este día de tu partida cuatro de la tarde veinticuatro de octubre te alegramos te decimos que ya gozas ante la presencia de nuestro señor todo poderoso por intercesión de nuestra santa madre iglesia católica de nuestro pueblo de Ocotuna que siempre añorabas en vida te decimos Jesús Enrique Marín Díaz en este día cuatro de la tarde presente Jesús Enrique Marín Díaz presente Jesús Enrique Marín Díaz presente y su digno hermano Alfonso también le decimos presente en una forma comunitaria por cada uno de ellos y también hay un bollito también que a él le gustaba que le interpreté por primera vez cuando recién me veía la virgen de Cocharcas muy bien bueno cantamos y este guaynito es así que él siempre me dice a ver canta canta a ti te cuento mis penas de nuestra vida en el alma mayor Cotuna querido aquí te cuento mis penas de nuestra vida virgencita virgencita de Cocharcas porque permites que sufra tanto porque te ensañas con mi pobreza cansado vengo de andar sufriendo no quiero que me sigas castigando cansado vengo de andar sufriendo no quiero que me sigas castigando oh madre mía modelo de entrega a Dios consoladora de los enfermos en tus manos pongo mi vida porque mis males no tienen cura ese es su canta oh madre mía madre de modelo de entrega a Dios consoladora de los enfermos en tus manos pongo mi vida porque mis males no tienen cura si hay un milagro podría salvarme con tu agüita oh milagrosa virgencita de Cocharcas si algún día la muerte me sorprenda si algún día la muerte me sorprenda no quiero que llores por mi ausencia tan solo te digo hasta pronto allá en el cielo nos veremos dejando mis restos en la capital recordando mi orcotuna gracias 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 pues ya fue para terminar el paraje en la huaicha ah ya también si conoces el paraje el paraje de la huaicha Y al ladito es torcotuna, y me llaman Cuchicanca, y me llaman Cuchicanca. Qué orgulloso estaría si estuviera en tus brazos, sombrerito a la pedranda, más hermoso de los huancas, más hermoso de los huancas. Mira que soy muchacho de este baile, de poco hablar, huachahuala, huancas, con orgullo canto a mi tierra, y va los huancas también mi orcotuna. Adiós, adiós, orcotuna, ya me voy de mi pueblo con mi virgencita de Cocharcas. Pida pues que yo regrese a mi tierra tan querida, y a mi barrio de la Pachacruz. Que nuestra Santísima Virgen de Cocharcas se encuentre muy contento en este día de su aniversario. Le hemos alegrado con nuestro responso correspondiente, unos cuantos buenitos, y que siempre le vamos a entonarle a nuestros buenitos. Hay que venirle a visitar cada 24 de octubre, yo me prometo venir de visita. En su segundo año, tercer año, hay que alegrar, hay que recordarle todos sus encantos que ha dejado en la casa. Y que ha dejado con cada uno de nosotros. Y todos los días de nuestra vida vamos a recordar, en cada momento. porque su digno padre, mi primo, nos está acompañando todos los días de la vida. Yo me encomiendo cuando voy a la casa, primo, ayúdame, voy en este lugar de viaje, voy a salir, que no me pase nada. Me acompaña, sinceramente, primos, me hacen encontrar cualquier pasita. Tengo la suerte. Me va bien todo bien, cuida la casa. Sabina me dice, el primo está ahí. Ella tiene un don, tiene un talento de ver al mitos. El primo está en la casa, está cuidando en la cocina, la he visto. Ha cruzado, está en el cuarto. El cuarto está al corredor. Y es cierto, ella conoce. Entonces, sí, el primo está cuidando en la casa. Estamos nosotros para saludar. Así, los primos, entonces, nos ha entristecido el día de hoy. Un aniversario muy importante para cada uno de nosotros. El compartir sus alegrías. La finalidad que es la que han demostrado, primos, muy linda en su memoria. Y como si estuviera vivo, estaba presente en su digno hogar. Y me sentí muy contento. Me alegro y con las ideas que me han enseñado anteriormente. Con el bajo de la botella y el vasito cantando entre licor y licor, como anteriormente cantó. Me han hecho recordar. Entonces, el día de hoy, tan solamente le decimos, cada uno de nosotros, y con el bajo de la botella y licor.